We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will rock you, we will rock you. We will rock you. We will rock you, Dr. Alfonso Morales. Gracias, gracias, Buzano de Seda Llanes Corona. Mientras tanto tenemos en la cera, señoras y señores, el campeón mundial de la división de los pesos medios Gran Sasuke para contender ante el rezador que es el último guerrero. Señoras y señores, todo listo para este encuentro de campeonato mundial medio NWA. Un ambiente de lujo en esta catedral. Los Seconds junto con los protagonistas poniéndose de acuerdo con el referee que será Baby Richard Pistadero Llanes. Así es, va a ser el que va a definir en esta lucha quién puede ser el vencedor. Cuando viene el cibatazo fuera Second, Second del rudo, el último guerrero, es el villano tercero. Second del campeón Great Sasuke es Atlantis y da inicio la primera caída, Dr. Alfonso Morales. Amables amigos de la República Mexicana, saludos a Jalapa, Veracruz, hermosa región de nuestro México. Aquí tienen ustedes a una de las grandes figuras del Imperio del Sol Naciente. Hace años que vino a México a mostrar toda su grandeza, gusano. Y luchó contra el Pantera y fue impresionante el movimiento que llegó a realizar en aquella ocasión el gran Sasuke Leo Magadán. Así es, Pistolero Yáñez, un hombre bastante fuerte, con una flexibilidad muscular impresionante, fuera de lo común. Y es un duro paquete que tiene el mexicano, el menos experimentado, pero ganador de la gran alternativa 1999, Dr. Alfonso Morales, Special Agent FDR. Esta que es la que tendrá a las amables amigos de esta revista de fuertes. Aquí tienen ustedes un giro y una patada de costado espectacular sobre esta que es el gran Sasuke. Y ven a la banda, flexibilidad, cerca de donde está el rayo. El movimiento de Mortal hacia atrás sobre el mexicano para mermar la condición física del último guerrero. Pero ahí está el villano tercero diciéndole, cálmate, yo te voy a avisar cuando vayan el conteo en 15. Leo Magadán, aquí vemos la repetición, tremendo movimiento, bien hecho el movimiento hacia atrás de Mortal y cayendo sobre su adversario y también en las personas de primera fila. Mal y de mal es el panorama para el budismo de cinco estrellas. Y lo que le falta, mi león, lo que le falta. Ve nada más como lo lleva, una toma de atrás, una maniobra extraordinaria, clasicismo. Cálmate, doctor. Esta que es la mejor noche libre del mundo y que interpreta de una maniobra extraordinaria, espectacular el gran Sasuke. Así está terminando el Great Sasuke, la gente, pues aficionada a los científicos, enojados en verdad. Cuando vemos el movimiento de Great Sasuke que cae completamente de pie y después un movimiento de candado a la cintura para aplicar el suplex y el conteo de tres segundos. Veamos, es el puente olímpico del Great Sasuke, bien plantado en los pies para que no se mueva su adversario y así llevarse la primera caída. En verdad han demostrado buenos movimientos al Great Sasuke, no le ha costado mucho lo que es la altitud de la Ciudad de México. Ha estado bien organizado cuando este señor que es Atlantis está organizando bien a su compañero que es el Great Sasuke, mientras el villano tercero está con el último guerrero. El referente que vamos fuera seco y va a empezar la segunda caída, doctor Alfonso Morales. Amables amigos de la República Mexicana que estamos arrancando de manera espectacular esta lucha por el campeonato mundial medio de la NWA, en donde el retador mexicano va abajo. Una primera caída que tuvo intervalos, que tuvo intermitencia. Fue intermitente porque empezó lenta. Arreció el japonés y el mexicano no fue capaz de contrarrestar, pero vamos a ver qué está haciendo el de Monclova a Coahuila. Aquí tiene que ayudarse el de Monclova a Coahuila y definitivamente irse sobre la pierna, castigar la rótula si es necesario para poder emparejar la competencia y tratar de que se quede el campeonato mundial medio aquí en México, Leo Magadán. Y de esta manera también tratar de minimizarlo porque tiene una condición física impresionante este hombre. Ustedes lo han podido observar en varias ocasiones la trampa por parte del villano tercero, doctor. El referí lo ve y que gana, que gana por amonestarlo. Mientras tanto aquí Atlantis puede poner en riesgo, señoras y señores. Aquí puede surgir la descalificación. Aquí se va a ver la capacidad del oficial cuando tiene que intervenir. Tiene que intervenir Ray Mendoza, el gran jefe. Difícil visión para Ray, dificilísima. En verdad muy difícil, doctor. Muy buen apunte, puesto que Ray Mendoza es el papá del villano tercero. Y aquí el que debe de decidir honradamente es el referí. Pero mientras exista un vacío ahí, ¿qué ganas con amonestarlo? Si lo agredió, lo agredió. Aquí puede haber descalificación. Tiene que ser una descalificación, puesto que el Reden y lo vio. Y lo que debe de pasar aquí es que los dos secos se vayan al vestidor y se queden los luchadores. Porque están protagonizando una lucha abajo y la que debe ser es la de arriba, León Magdalena. Efectivamente su labor, su papel, su rol en este tipo de luchas es más pasivo. Es de ayudar a su propio compañero en los momentos difíciles y no intervenir directamente en la lucha, doctor. Esta es, señoras y señores, la relación causa-efecto, Raúl. Primero que nada, gran Zazuca está...